Antes de empezar dale like a este video y suscríbete a este canal, ya que cuando termine el partido estaré pasando el resumen completo de este gran partido. Así que crack, muy atento. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? El día de hoy se enfrenta el equipo de Monterrey en contra de Tigres en el Clásico Regio. Crack, quiero que ahora mismo dejes tu buen like ya de ya si crees que el equipo de Tigres vencerá a Monterrey. Comenta aquí abajo en la caja de los comentarios si crees que los rayados vencerán a los Tigres. Quédate hasta el final de este video, te diré cómo ver este partido totalmente en vivo. Pero antes crack, suscríbete a este canal y una vez que te hayas suscrito, activa la campanita de notificación. Y bueno amigos, continuamos con la actividad de la jornada número 12 con uno de los platillos estelares de esta jornada. Y es que el equipo de Monterrey recibe en el estadio BVA el gigante de acero al equipo de Tigres. En partido correspondiente a la jornada 12, un pequeño análisis de cómo es que llegan ambos equipos previo a este gran clásico. Y es que amigos, por un lado tenemos al equipo de Tigres, los Tigres. Vienen de sacar los tres puntos la jornada pasada cuando recibieron en el estadio universitario al equipo de Querétaro. Y es que amigos, con esta victoria los Tigres se metieron de lleno a los primeros seis puestos de la tabla general. Y bueno, llegan bastante motivados a este partido y tratarán de sacar los tres puntos ahora que visiten al equipo de Monterrey. Por su parte, el equipo del Monterrey, los Rayados, vienen de sacar los tres puntos también cuando visitaron al equipo de Atlético de San Luis en el estadio Alfonso Lastras. En esa ocasión ganaron 2 a 1, se trajeron los tres puntos de visita. Y bueno, también llegan bastante motivados a enfrentar a los Tigres y tratar de sacar los tres puntos y también sacar el triunfo por el orgullo. Y es que amigos, tanto Tigres y Rayados experimentan un rendimiento muy similar en el campeonato, tanto que registran un balance idéntico, 5 empates y 2 derrotas para un total de 17 unidades. Y bueno amigos, el partido entre Tigres y Monterrey podrá seguirlo a través de la señal en vivo de Fox Sports a partir de las 7pm, a partir de las 9pm o bien puedes buscarlo a través de la señal en vivo de YouTube o de Facebook. Cracks, actualmente el equipo de Tigres se encuentra en la posición número 6 de la tabla general con 17 puntos, mientras que el Monterrey se encuentra en un lugar abajo con 17 unidades. Y bueno amigos, hemos llegado al final de este video, si te ha gustado no olvides dejar tu buen like y comentar aquí abajo en la caja de los comentarios y nos vemos por un próximo video. ¡Gracias!